Gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escucháis bien, verdad? Bueno, la conferencia de hoy tiene que ver con la hispanidad, que es la mayor obra de hermanamiento que ha realizado el hombre en la historia de la humanidad, muy al contrario de lo que dice la leyenda negra. Y hoy hemos invitado a tres ponentes de superlujo y voy a empezar a presentaros a Francisco Olla. Él va a contar más la parte histórica de lo que es la hispanidad y luego presentaré a Jonathan y a Vanessa, que ellos nos van a llegar más al corazón contándonos sus experiencias, ya que Jonathan es un exiliado venezolano y vanesa o una exiliada brasileña, vamos a decir. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar a Francisco Olla. Yo, a veces, cuando hablamos de héroes de Cataluña, hay muchos héroes en Cataluña que no han tenido el reconocimiento que merecen y hoy tenemos todos el inmenso honor de contar con uno de esos héroes de Cataluña, como es Francisco Olla. No solo es mi amigo, yo tengo una admiración profunda por él y por tantos como él, porque ellos han luchado por nuestra libertad, la libertad de todos, pagando un precio altísimo. Porque Francisco es profesor, es profesor de historia del Instituto Joan Buscá de Barcelona, del barrio de Sarriá y, desgraciadamente, es uno de los pocos valientes que no se arrodilló a la dictadura separatista que se impone en las aulas de muchos de nuestros institutos y de la mayoría de nuestras universidades. Y esto le costó nada menos que el alto precio de una sanción de nada menos que un año de empleo y sueldo que, bueno, ha batallado mucho judicialmente y que la justicia le ha dado la razón, aunque continuamos, ¿no?, en esos… Continuamos. Continuamos, bueno, continuamos. Es decir, que tenemos todos mucho que agradecerle a personas como Francisco Olla, porque aunque no tienen el reconocimiento mediático que pueden tener otros o que… porque no es político y porque no es una figura que tenemos todo el día en la tele, pues es de estas personas que ha trabajado la mayor parte de su vida laboral y de su vida adulta defendiendo la libertad en Cataluña, porque no solo es profesor de historia, sino que también fue presidente de profesores por el bilingüismo, que es una asociación que también trabaja para la libertad lingüística en las escuelas de Cataluña. Así que, bueno, yo no me voy a explayar mucho más, pero bueno, yo quería hacerte hoy este reconocimiento público aquí en mi casa porque creo que te lo mereces y muchísimo. Y nada, agradecerte enormemente todo lo que has hecho por la libertad de todos y por la libertad de nuestros niños, aunque eso te haya costado un precio altísimo. Muchas gracias, Francisco. Y nada, y aquí os dejo con él. Ya topa a ti. Pues muchísimas gracias, Alicia. ¿Me escucháis? ¿Se oye bien? Muchísimas gracias, Alicia. Siempre es un placer estar contigo y ya sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Realmente es una amiga de las que realmente vale la pena cenar en este mundo. Pues, bueno, yo quería hacer una exposición, digamos, histórica y un poco actual también sobre lo que es la hispanidad, sobre una cosa que nos une a 600 millones de personas en todo el mundo, que se dice pronto. Entonces, claro, lo primero, al hablar de la hispanidad, la hispanidad viene de España, evidentemente es cuando surge España, porque esto es una cosa que a veces se dicen muchas tonterías por parte de los políticos y se dice que España existe solamente desde el siglo XIX, lo cual es completamente absurdo. España propiamente, el término al menos, existe pues desde la época del Imperio Romano. Una provincia que ocupa toda la península ibérica a la que los romanos llaman Hispania. La península tenía el nombre de Iberia, dado por los griegos anteriormente. Sin embargo, era una península que previamente los romanos estaba habitada por unas culturas autóctonas muy importantes, pero que no ocupaban toda la península, sino solamente una parte de ella. La cultura ibérica, de la cual tenemos bastantes restos arqueológicos, tenemos esculturas, tenemos textos incluso, que se han podido descifrar, aunque podemos leerlos, pero no podemos todos saber exactamente lo que dicen, pero ahí están. O también la cultura de Tartessos, la cultura tartésica, que esta se la cita en la Biblia además. Se habla de Tarsis en la Biblia, que también tiene un sistema de escritura propio. En esta época prerromana también hay otros pueblos y otras lenguas menos desarrollados. Y, por ejemplo, el euskera es una lengua que procede de esta época. Es la única lengua prerromana que se ha conservado en la península ibérica. Estos son restos arqueológicos de Tartessos, incluyendo el tesoro del Carambolo, que se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla. Entonces, además de estas culturas autóctonas importantes, llegarán muchos pueblos a la península ibérica. Llegarán los fenicios, llegarán los cartagineses, de los cuales tenemos muchos restos. Por ejemplo, todo esto está en el Museo Arqueológico de Ibiza. Llegarán los celtas y los griegos. Los griegos son los que formaron, por ejemplo, la colonia de Ampurias. Pero el territorio de la península solamente se unificará, realmente, de un modo claro, cuando llegan los romanos. Los romanos acabarán conquistando toda la península, pero les va a costar mucho. Van a estar nada menos que dos siglos. Dos siglos batallando contra el carácter indomable que tenían los habitantes de la península ibérica. Pero, finalmente, Hispania, como le van a llevar ellos, pues se va a convertir en una de las provincias más importantes y más romanizadas del Imperio Romano. Todos estos son restos de Tarragona, de Itálica, el Puente de Alcántara, restos importantísimos, después de los de Italia, pues seguramente son los más importantes que hay en el Imperio. Y, además, aportará figuras muy importantes desde el punto de vista político-cultural. Aquí, por ejemplo, tenemos de izquierda a derecha a los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio, que los tres eran de Hispania. El filósofo Séneca, que también era hispano, y el poeta Marcial, que era de Bílbilis, el actual Calatayut. Entonces, toda España va a quedar completamente integrada y asimilará plenamente la cultura latina y el cristianismo procedente de Roma. De manera que todas las lenguas y todas las culturas anteriores acabarán, pues, diluyéndose y desapareciendo, con la excepción del de la euskera, que, como decíamos antes, pues es la única que se ha conservado. Entonces, cuando llegue al año 395, el Imperio Romano va a quedar definitivamente dividido en dos partes. El Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. El Oriental, que es lo que está ahora señalado en color rosa, es lo que se conocerá también con el nombre de Imperio Bizantino, que ellos van a utilizar el griego como lengua, digamos, de uso normal, en lugar del latín. Entonces, tras un periodo de decadencia, finalmente el Imperio va a desaparecer, va a caer ante el empuje de los pueblos bárbaros, de pueblos germánicos. Y, concretamente, el año 476, después de Cristo, es la fecha en la que cae la ciudad de Roma. Y a partir de ahí, pues, el Imperio Romano Occidental desaparece. El Imperio Bizantino, en cambio, el Imperio Romano Oriental, va a pervivir todavía durante cerca de mil años, hasta 1453, en que la capital Constantinopla es tomada por los turcos. Entonces, estos germanos, estos bárbaros, van a formar, van a instalarse en los territorios del Imperio Romano y van a formar una serie de reinos que van a tardar, digamos, en asentarse, porque van a luchar entre sí. Y, concretamente, en España, vamos a tener a los visigodos, los suevos, los vándalos y los alanos. Pero, finalmente, en el siglo VI, la cosa ya se va a estabilizar y los visigodos van a conseguir expulsar a todos los demás. Y van a formar un reino unificado, la península ibérica, toda la península, incluyendo también parte de la costa mediterránea de Francia. Es decir, que por primera vez tenemos un reino unificado e independiente. Con lo cual, pues aquí podemos señalar ya el origen de España como territorio independiente y unificado. Unificado a todos los niveles, porque la población romana anterior se va a fusionar con los bárbaros, va a haber mestizaje, va a haber matrimonios mixtos, que esto va a ser una característica de la colonización española. Y, digamos, se impone la lengua latina sobre la lengua germánica y el derecho, porque es muy superior culturalmente a la cultura que tenían los bárbaros, los germanos. Y, además, a partir del rey Recaredo, que está representado aquí en este cuadro del siglo XIX, pues se unifica también desde el punto de vista religioso. El rey se convierte al catolicismo, porque hasta entonces los visigodos eran arrellanos, eran una herejía del cristianismo. Pero a partir de aquí, pues ya toda la población va a adoptar como su rey el catolicismo como religión única. Con lo cual aquí ya tenemos una unificación completa del reino. A nivel religioso, a nivel cultural y a nivel lingüístico. Esto ya es España. Siglo VI. Finales del siglo VI. Lo que pasa es que esto va a durar relativamente poco, porque un siglo más tarde, concretamente en el año 711, los árabes van a invadir España y la van a conquistar en tiempo récord. De hecho, van a subir hasta Francia, pero allí van a ser detenidos en la batalla de Poitiers por el rey de los francos, Carlos Martel. Y ese es el mapa, digamos, del siglo VIII de España. Todo el territorio prácticamente está controlado por los musulmanes, menos una pequeña parte al norte, que será el reino de Asturias. El reino de Asturias, que al principio es más pequeño de lo que se ve aquí. Se irá expandiendo poco a poco, pero al principio es una cosa muy reducida. Pero, a pesar de ser muy pequeño y muy reducido, hay una voluntad de imponerse sobre los musulmanes, sin importar el tiempo, el esfuerzo y lo que haya que hacer, y los sacrificios. Y poco a poco, el reino de Asturias va recuperando terreno y se van formando, además, otros reinos cristianos independientes, unos de otros. Concretamente, pues van a surgir el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Navarra, Aragón y Portugal, que van comiendo el terreno a los musulmanes, de manera que en el siglo XII, pues ya prácticamente la mitad de la península ha sido reconquistada. Como podemos ver aquí, además, nunca ha existido un reino de Cataluña y nunca ha existido un reino del País Vasco, por más que los separatistas quieran decir tonterías a los alumnos y a la gente ingenua que se cree estas tonterías. Nunca ha existido un reino catalán ni un reino vasco. Estos serán los cinco reinos medievales que van a proseguir la reconquista, que un momento importante va a ser la batalla de las Navas de Tolosa, en 1912, que a partir de ahí va a caer en poco tiempo la ciudad de Córdoba, muy importante, la ciudad de Valencia, que está acá en poder del reino de Aragón, de su reino de Jaime I, y la ciudad de Sevilla. Fernando III los Santos, el rey de Castilla, es el que entra en Córdoba y en Sevilla. Entonces parece que la reconquista va a terminar rápidamente ya, pero, a pesar de todo, el final se va a hacer esperar. Y eso va a suceder en 1492. En 1492 solamente queda ya, como podemos ver en el mapa, un pequeño reino musulmán, que es el reino de Granada, al sur, que está rodeado por el territorio que ha conquistado el reino de Castilla. Portugal ya ha terminado su reconquista, el reino de Aragón también, el reino de Navarra queda encajonado ahí entre los dos grandes y ya no puede avanzar más. Pero el reino de Granada, aquí tenemos un mapa más pequeño, donde se puede apreciar que desde 1486 va a ir siendo anexionado por el rey de Castilla, hasta que finalmente, en 1492, cae la capital. Cae Granada, que es un acontecimiento que sella el final de la reconquista, después de ocho siglos nada menos. Es un caso único en la historia, porque normalmente todos los países cristianos que fueron conquistados por los musulmanes siguen siendo musulmanes hoy día. Todo el norte de África, por ejemplo, todo lo que es Marruecos, además era parte de Hispania. La parte de Túnez, por ejemplo, San Agustín, por ejemplo, que es una gran figura de los padres de la iglesia, este hombre había nacido en el norte de África, en Túnez. Todo esto sigue siendo musulmán hoy día, sigue siendo territorio albergue. Pero España no. España reconquistó todo el terreno. Tardamos ocho siglos, pero al final se consiguió. Y esto fue un acontecimiento que se celebró en toda Europa. En Roma hubo unas humanidades religiosas que duraron tres días, perseguidas por el Papa. Y en Londres, en la abadía de Westminster, se hizo un tedeum para agradecer a Dios el triunfo cristiano sobre los musulmanes. Lo que pasa es que 1492 es un año muy importante. No solamente se termina la reconquista, sino también se descubre América, que era una cosa que, digamos, no estaba prevista, digamos, porque el viaje de Colón era para, de alguna manera, poder llegar hasta las especias y llegar también hasta los territorios musulmanes y poderles atacar por la espalda. Desde el punto de vista geoestratégico, era lo que se pretendía. Pero se encontraron con un continente nuevo, un mundo nuevo, inmenso, que España fue la primera en descubrir y en conquistar. Y un poco más tarde, en el siglo XVI, se va a culminar otra vez la recuperación del reino visigodo. Hasta entonces, teníamos que se ha terminado la reconquista, pero, digamos, dentro de España había tres reinos todavía, que era el de Castilla, el de Navarra y el de Portugal. Bien, en 1515, Navarra es incorporada a la corona de Castilla por Fernando el Católico y, en 1580, Felipe II hace valer su derecho al trono de Portugal, porque el rey de Portugal ha muerto sin descendencia. Y, a partir de ese momento, Portugal se integra en la corona de España. Entonces, tenemos también todos estos territorios que es lo que va a aportar también Carlos V. Carlos V, que es el nieto de los reyes católicos, su madre, Juana la Loca, casada con Felipe el Hermoso, de su padre, pues va a aportar estos territorios a la corona unificada de España. Los Países Bajos, el Franco Condado, el Milanesado, y luego los territorios de la corona de Aragón, que eran, pues, el reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Con lo cual, pues, si os fijáis, los franceses, que van a ser unos de los grandes enemigos de España durante la edad moderna, pues, se van a sentir siempre, y este va a ser el problema que tengan, cercados por los territorios españoles, porque, efectivamente, pues, tanto de un lado como de otro están rodeados de territorios españoles. El Imperio Portugués, también, no solamente Portugal, sino el Imperio Portugués, que incluya, pues, los territorios de Brasil, los territorios africanos, los territorios de las Islas de las Especias y de la India, también quedan integrados en la monarquía española. Esto sería el mapa de todos los territorios que pertenecieron conjuntamente, alguna vez, a España y Portugal, y que van a quedar unificados en la corona de España a partir de Felipe II, siglo XVI. Bueno, de todos modos, aquí el impulso de la reconquista no se para, sino que se va a dirigir hacia América. Si no se hubiera descubierto América, muy posiblemente, los Reyes Católicos hubieran conquistado el norte de África, la antigua Mauritania Tingitana, que pertenecía a Hispania, hasta llegar hasta Jerusalén y revisar los santos lugares. Esta hubiera sido seguramente la tendencia. Pero, como se descubre un mundo inmenso en América, aquí se van a dirigir las energías. Y aquí, digamos, se van a encontrar situaciones pues realmente un poco espeluznantes, ¿no? Porque hay una serie de culturas, especialmente en lo que es América del Norte, los aztecas concretamente, o mexicas, que realmente van a sojuzgar a todas las tribus americanas de la zona de un modo atroz, como no se había visto en un Canadá parecido en Europa. Es una reconstrucción de lo que era la ciudad capital de los mexicas, Tendotilan, y era una civilización que imponía un imperialismo antropófago sobre las tribus sojuzgadas por medio de sacrificios humanos. Es una cosa que no se ha visto nunca igual en la humanidad. Se conocen sacrificios humanos en algunas civilizaciones, pero una cosa, digamos, muy de uvas a peras, podríamos decir. Pero una cosa sistemática de que se sacrifiquen personas y además para comérselas después es algo que, digamos, es exclusivo de los mexicas, los mexicas de México. Hay aquí, bueno, tenemos aquí un pequeño vídeo que creo que podremos verlo durante un minuto solamente, que es bastante representativo de lo que se hacía. Se dedicaba a sacrificar un mínimo de 20.000 personas cada año. Las cifras no están claras, pero lo mínimo que dan los autores que han estudiado esto son 20.000 personas cada año. Vamos a ver si podemos acceder al vídeo. Vamos a ver conmigo. ¡Uni alisad malo tan cluma! ¡Mendone! ¡Tanme! 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 ¡Tan ¡Gracias! Bien, pues esto era exactamente lo que hacían. Se extraía el corazón de la víctima, después se le cortaba la cabeza, se arrojaban los cuerpos por las escaleras y esos cuerpos después eran despedazados, una especie de carnicería, y se alimentaban de ellos, especialmente las clases dirigentes. Una cosa absolutamente monstruosa que, lógicamente, impactó mucho a los conquistadores españoles. Y, como es lógico, al resto de las tribus indígenas vivían aterrorizadas por esta situación y, por este motivo, acabaron apoyando a Hernán Cortés y a las tropas españolas. Además, con las cabezas, hemos visto que se les cortaba la cabeza, con estas cabezas después eran ensartadas en unos palos y formaban lo que le llamaban un zompanli, que eran cientos de cabezas ensartadas en palos y exhibidas públicamente. Esto, digamos, lo cuentan los cronistas de Indias, y aparecen dibujos en muchos códices, como este. Pero es que, además, tenemos restos arqueológicos hoy día. Aquí vemos el Código Cetudela, como se extraía el corazón, pero es que se han encontrado restos donde hay costillas con la marca del cuchillo de pedernal que se utilizaba para sacar el corazón. Y, concretamente, en el Templo Mayor de los Mexicas, que esto está, si alguno de ustedes conoce México, pues está al lado de la Catedral de México, están los restos arqueológicos del Templo Mayor, se ha encontrado, esto hace tres años, una especie de torre formada por cráneos humanos, que tienen un agujero lateral, donde eran ensartados, y colocados ahí con argamasa. Esto se estudiaría públicamente también, todo el mundo podía verlo. En fin, una cosa absolutamente monstruosa, que, lógicamente, pues, digamos, cuando los indios sometidos a estas prácticas vieron que entraron los españoles, pues, se aliaron con ellos inmediatamente, porque, de hecho, Hernán Cortés, cuando llega a México, lleva unos, creo que eran unos máximo 500 hombres con caballos y armamento, que eso, pues, no era nada para combatir un imperio como los mexicas, que tenían decenas de miles de combatientes. O sea, era imposible destruir el imperio aquero solamente con un puñado de hombres. Pero se va a formar un ejército de indios, sobre todo los aliados de Cortés van a ser la ciudad de Tlaxcala, los tlaxcaltecas y los totonemcas, los principales aliados de Cortés, y van a formar un ejército enorme que acabará destruyendo Tenochtitlán, la ciudad capital de los mexicas. Bien, de todos modos, en España se para un poco la conquista porque hay denuncias de que se han producido abusos y se produce el famoso debate, la controversia de Valladolid, para ver si España tiene derecho a continuar la conquista o no, que es un caso único en el mundo, que un ejército, digamos, que una civilización pare una conquista para debatir si aquello es justo o no es justo. El pensador más importante sobre esas cuestiones es Francisco de Vitoria, pero hay muchos que forman lo que se llamará la Escuela de Salamanca, una serie de nombres de un gran prestigio que son los fundadores, digamos, del derecho internacional y de los derechos humanos, en pleno siglo XVI. De todos modos, los reyes tienen claro que los indios son súbditos de la corona, igual que los habitantes de la península, y esto ya desde Isabel la Católica. Isabel la Católica incluso llega a detener a Colón, lo llega a encarcelar durante una temporada, por haber esclavizado a algunos indios, porque dice que los indios son súbditos igual que los habitantes de la península, y en su testamento insiste en que se promuevan los matrimonios mixtos, que los indios se casen con españolas y los españoles con indias, y efectivamente eso se produce, se va a producir este mestizaje, esta fusión con los habitantes de América. Y todos estos derechos de los indios se recogen en las famosas leyes de indias, que se aplica, que además es tristamente, algunas veces se dice, bueno, es que esto no se aplicaba, no, sí que se aplica. Pudo haber abusos aislados, pero se cortan enseguida, porque la situación legal estaba muy clara. Y de hecho, una de las pruebas son las pinturas de castas, que se llaman, que son unas pinturas muy típicas de la América virreinal, de los siglos XVI, XVII y XVIII, donde se ven, pues, todas las posibilidades que hay de mezcla de razas. Es una cosa que esto, por ejemplo, en los imperios inglés, holandés o francés, jamás se produjo, porque nunca se produjo este mestizaje. Esto, además, es muy gracioso porque tiene unos nombres a veces muy pintorescos, ¿no? Por ejemplo, pues, si un español se casa con una mulata, pues, el hijo que tienen es un morisco. Si el morisco se casa con una española, se le llama chino. Si el chino se casa con una india, es un salta atrás. En fin, hay una cantidad de matices en la mezcla de razas espectacular que lo recogen todo. Estas pinturas y estos tratados que se hacen en la América virreinal. Bueno, entonces, finalmente, todo el territorio español-América va a ser dividido en cuatro virreinatos. Cuatro grandes virreinatos. Nueva España, Perú, Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. El más importante y el más rico es el virreinato de la Nueva España, que incluía, como vemos aquí, pues, no solamente lo que es el México actual, sino, pues, como dos terceras partes del territorio actual de Estados Unidos. Incluía también Filipinas. Filipinas también estaba asignada al virreinato de la Nueva España. Y el poder es ejercido por virreyes, pero estos virreyes, digamos, no tienen un poder vitalicio, no tienen un mandato vitalicio, sino que dura unos pocos años. Y, además, cuando acaba su mandato, pues, son sometidos a un juicio de residencia, que se le llama, para averiguar si realmente se ha comportado correctamente o se han producido abusos. Y, bueno, por ejemplo, aquí tenemos el tercero, empezando por la izquierda, es el virrey Manuel Amaz y Yuñen, catalán, que fue virrey del Perú durante bastantes años. A veces se dice, no, es que los catalanes no participaron para nada en la conquista. Vaya que sí participaron. Y, además, en los encargos muy altos. El virrey era el cargo más alto que podía haber. Bueno, entonces, esto es importante. ¿Qué diferencia hay, digamos, entre el Imperio Español, que a veces se dice, no, es que todos los imperios eran muy malos y tal y cual? Pues, no, mire, hay unas diferencias muy importantes entre el Imperio Español y el Imperio Inglés, o francés, o holandés. En el Imperio Español se reconocen los derechos de los índios. En el Imperio Inglés carecen completamente de derechos los índios. Son como animales, desde este punto de vista. En el Imperio Español se fomenta su integración. En cambio, en el Imperio Inglés son excluidos y enviados a miserables reservas, en el mejor de los casos, o bien directamente exterminados. La frase típica era, el mejor indio es el indio muerto. En el Imperio Español se promueven los matrimonios mixtos. En el Imperio Inglés esto está absolutamente prohibido. No, tampoco hace falta prohibido porque a nadie se le pasaba por la cabeza que es la Segurora India. Pero es que además estaban prohibidos. En el Imperio Español se evangeliza a los índios, pero sin obligarles a la conversión y se transmite la civilización. En el Imperio Inglés hay una absoluta indiferencia por transmitir la fe o la cultura europea. Absoluta indiferencia. Y, por último, en el Imperio Español se construye una sociedad idéntica a la de España, donde se integra la población india con su propia cultura. En el Imperio Inglés se excluye completamente a los indios porque la única finalidad es obtener un botín para la metrópoli o un mercado para sus productos. Esto, digamos, figura incluso en la primera Constitución Española de 1812, cuando se habla de que la nación española es la reunión entre los españoles de ambos hemisferios. Y se especifica qué territorios son. Toda la península, con sus provincias, la América Setentrional, Nueva España, Cuba, dos Floridas, la América Meridional, Nueva Granada, Venezuela, Chile, Río de la Plata y las Filipinas. Es decir, el primer liberalismo español considera que la nación española incluye toda la hispanidad. Una cosa interesante. Bueno, y si queremos echarle un vistazo a las estadísticas y comparar, en Estados Unidos hay un 1% de población indígena hoy día. En México es un 20%. En Bolivia un 41% y en Guatemala un 43%. Esto de indios puros. Si fuéramos a los mestizos, el porcentaje sería todavía mayor. Esto que vemos aquí es una venta de tierras indias en Estados Unidos, lo dice así, tal cual, en un cartel de 1910, en el siglo XX ya. O sea, fueron despojados absolutamente de todo lo que tenían. En cambio, en los países hispanoamericanos ha habido incluso presidentes indios. Evo Morales, por ejemplo, que fue presidente de Bolivia hasta 2019. O Benito Juárez, que fue presidente de México en el siglo XIX durante bastantes años. Como mínimo ha habido cuatro. ¿Cuántos presidentes indios conocen ustedes Estados Unidos? Y si hablamos de los negros, pues bueno, aquí tenemos una foto a la izquierda de George McLaury, que fue el primer negro admitido en una universidad para blancos, en 1948. Mientras que en España, Juan Latino, hijo de esclava negra, poeta y latinista, pues fue profesor de universidad, catedrático, en el siglo XVI, casado con una dama noble española y enterrado en la iglesia mudéjar de Santa Ana, en Granada. La comparación realmente creo que es bastante clara. El Imperio Inglés surge de la piratería. Si me extiendo demasiado me lo decís. El Imperio Inglés surge de la piratería directamente y de la trata de esclavos. Cuando conquistaron la India, destruyeron las manufacturas de algodón de la India para poder colocar sus productos allí directamente. Y además se dedicaron a producir opio en la India para venderlo a China, con lo cual hicieron un negocio espectacular. Un auténtico narcoestado. El mayor narcoestado de la historia es Inglaterra. Esto históricamente no tiene vuelta de hoja. Podemos citar muchísimas cosas. La hambruna que provocaron en Irlanda, por ejemplo, en 1845, que murió un millón de personas. Una población total de ocho millones murió un millón. Otro millón tuvo que trasladarse a América. Y eso al lado de Inglaterra. Eso formaba parte, los irlandeses formaban parte del Imperio Inglés en aquel momento. Y están al lado de Inglaterra. No movieron un dedo para combatir esa hambruna. Y además fue producida, digamos, por la situación en la que estaban. Porque las tierras de cultivo, donde se cultivaba trigo, pertenecían a ingleses, porque se las habían despojado los irlandeses. Y durante esa hambruna el trigo y la carne se exportaban a Inglaterra. Y no pararon de exportarse en ningún momento. O las hambrunas que se produjeron en la India. En 1770, por ejemplo, murieron 10 millones de personas. Y esto se debió a que las tierras de cultivo fueron eliminadas para producir opio. El opio que se vendía a los chinos. Y por este motivo, pues, digamos, la población pasó hambre. De hecho, en un periodo de 60 años hay contabilizadas 22 hambrunas. O sea, nada de esto se produjo jamás en el Imperio Español. Nunca. La última hambruna, por cierto, es en plena Segunda Guerra Mundial, en 1943. Porque Churchill, que fue precisamente el que lo ordenó, requisó y desvió la principal producción de alimentos de la India para abastecer al ejército británico, que estaba en guerra en aquel momento. Y murieron 5 millones de personas. En cambio, en la América Virreinal, pues, nunca se produjeron que este tipo de cosas. Es una sociedad integrada, pacífica, próspera y rica. Y aquí podemos citar un montón de ejemplos. Bueno, Humboldt, por cierto, que es el mayor naturalista del siglo XIX, estuvo visitando el Imperio Español y comentaba, pues, que, bueno, que no había visto en ninguna parte pueblos más felices que los gobernados por el Imperio Español. Que, por ejemplo, en el caso de los mineros, los mineros de México, pues, recibían un salario seis veces superior al de los alemanes. Esto es una cosa que él conocía bastante bien. Él era prusiano. Cita también que el número de esclavos es prácticamente nulo, todo lo contrario de lo que pasa en Estados Unidos. Que el agricultor, aunque es pobre, su situación es mucho mejor que la del norte de Europa, especialmente en Rusia o en Alemania. Y que las instituciones científicas de México son superiores a Estados Unidos y están a la misma altura que las de Europa. Y, bueno, España fundó montones de hospitales en América. Aquí hay varios. El que hay arriba a la derecha es el Hospital de Jesús, en Ciudad de México, el más antiguo, que fue fundado por el propio Hernán Cortés. Es un hospital que sigue funcionando hoy día. Tiene la parte monumental, que es esta, pero luego tiene una parte nueva y moderna. Sigue funcionando. En total, aquí está la lista completa de hospitales, por siglos y por países. En total, España fundó 843 hospitales en el Nuevo Mundo. O sea, nada parecido a lo que hicieron los ingleses. Y nada menos que 32 universidades en América, donde podían matricularse los indios sin ningún problema, e incluso se enseñaban las lenguas indias principales. El Nahual, por ejemplo, o el Guaraní. Estos son restos de algunas de estas universidades, fotos actuales. Por ejemplo, esta que hay abajo, a la izquierda, es la Universidad de San Ignacio en Manila, en Filipinas, que es la más antigua de Asia. La universidad más antigua de Asia, que sigue funcionando. Ah, vale. Pues entonces estaba equivocado el sitio donde he sacado la foto. De acuerdo, tomo nota. Gracias. Y luego un montón de ciudades nuevas, completamente de nuevo cuño, que están trazadas, digamos, en damero, en plano hipodámico. O sea, digamos que las calles se cortan en el ángulo recto, como pasa, por ejemplo, en el Sánchez de Barcelona, que es la mejor manera de planificar una ciudad. Así son todas estas ciudades nuevas, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la plaza de Los Ángeles, Juzgo, o la ciudad de Santo Domingo. Todas son ciudades espléndidas, trazadas con plano hipodámico. Obras públicas espectaculares, acueductos, ingenios hidráulicos, caminos, puentes, esta silla hidráulica del Arsenal de La Habana. Desde el punto de vista tecnológico, el Imperio Español era muy avanzado. En contra de lo que se dice, de muchas tonterías, de que España estaba atrasada en estos siglos, es absurdo. O sea, no se puede mantener un imperio como este sin ser un país puntero también en tecnología y en ciencia. Y catedrales. Todas las ciudades importantes tenían su catedral. La de México es la más espectacular, pero hay muchísimas. En total, hay nada menos que 96 bienes culturales declarados patrimonio de la humanidad en Hispanoamérica. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el país que tiene más es Italia, que tiene 54 en total. Después viene China y después viene España. Pues bien, el conjunto de Hispanoamérica tiene el doble de bienes catalogados como patrimonio de la humanidad. ¿Y cuántos tenían los Estados Unidos, los territorios ingleses? ¿Cuántos creen que tienen? Uno. Un bien cultural. Que es este Independence Hall, donde se firmó la declaración de independencia de Estados Unidos. Es el único edificio notable que dejaron los ingleses, porque por lo demás no dejaron una mierda. Perdón, no dejaron nada. Lo único, una cosa que está incluida también como patrimonio de la humanidad dentro de Estados Unidos, pues son algunas cosas prehispánicas o que pertenecían a territorios españoles y fueron hechas por los españoles, como es, por ejemplo, las misiones de Texas o la fortaleza de San Juan de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico. Los ingleses siempre intentaron que nacionase el Imperio Español por la fuerza, pero fracasaron. Fracasaron siempre, sistemáticamente. El intento más importante que hicieron fue el ataque a Cartagena de Indias en 1741, que mandaron la mayor flota que se había hecho hasta entonces. Pero fue derrotada por Blas de Lezo, que era el gobernador de la plaza. Estaban tan seguros los ingleses de su éxito que incluso hicieron estas medallas donde se ve el almirante inglés Vernon recogiendo la entrega de la ciudad por parte de Blas de Lezo, que está arrodillado. Estas medallas tuvieron que retirarlas después de prisa y corriendo. Se pagan muchísimo hoy día porque son una pieza de coleccionista y prohibieron que se hablara más del tema de Cartagena de Indias hasta el día de hoy. O las invasiones a Buenos Aires en 1806 y 1807, que fueron un fracaso rotundo también. De todos modos, la cosa va a cambiar cuando la Francia de Napoleón invade España en 1808, que fue un error grave de Napoleón que le costó al final su imperio, pero que también va a tener consecuencias muy negativas para España. Porque Inglaterra se convierte en ese momento en aliada de España, porque está luchando también contra Napoleón, pero un tipo de aliado pues, en fin, muy peculiar, porque va a promover movimientos rebeldes en Hispanoamérica por medio de masones, básicamente, masones americanos y también peninsulares. Por ejemplo, este señor que hay aquí, el tercero, por la izquierda, es Rafael del Riego, que fue el que levantó las tropas que en 1820 iban a ser embarcadas para reprimir el levantamiento, digamos, de América. Si no hubiera sido por este señor, es posible que, digamos, hubiéramos podido controlar la rebelión en América propiciada por los ingleses. O sea, estos llamados libertadores, pues, en realidad, eran todos o tontos útiles, que podríamos decir, o agentes a sueldo de los ingleses. Esta es la realidad que hoy día ya se conoce perfectamente y los historiadores americanos son los primeros que lo han descubierto y que lo han propagado. Estas guerras, se van a producir unas guerras en América que, en realidad, son guerras civiles en las que participan, digamos, toda la población y que, curiosamente, los negros, mestizos y mulatos van a combatir mayoritariamente los ejércitos del rey. Y por ese motivo, entre otras cosas, pues, Bolívar, por ejemplo, el libertador, pues, expresa su desprecio absoluto por estas masas de indios y de negros. Aquí tenemos unas cuantas frases suyas, de todos los países, tal vez Sudamérica, el menos a propósito para los gobiernos republicanos, porque la población la forman indios y negros, más ignorantes que la raza vil de los españoles, un país representado por pueblos semejantes no puede ir sino a la rovina. El desprecio era un señorito de Caracas y despreciaba completamente a estas masas de indios y de negros. Entonces, finalmente, van a llegar a las independencias y estos cuatro grandes virreinatos se van a fragmentar en nada menos que 20 países, algunos muy pequeños. Se van a perder muchos territorios en manos de Brasil. Brasil no se va a fragmentar y, digamos, va a imponer, digamos, unos ajustes territoriales a los países vecinos, donde se van a perder, muchísimos cientos de miles de kilómetros cuadrados. Ahora, el caso más desastroso desde ese punto de vista va a ser el de México, que va a perder nada menos más del 50%, casi el 60% de su territorio, tras una guerra de lámpago que le hacen los Estados Unidos. El Tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848 pierde exactamente 2.300.000 kilómetros cuadrados, que, para que se hagan una idea, es el equivalente al territorio de España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría y Croacia Juntas. Ahora, eso sí, la culpa de todos los problemas de México lo siente el narcotés, según la señora Shekbaum. Eso es un mapa de todo lo que llevase el territorio español y lo que eran los territorios ingleses, las trece colonias, que, como vemos, era un territorio muy reducido al principio en la costa atlántica. Esta fragmentación de los países, de los cuatro virreinatos americanos, fue favorecida por los ingleses para dominar estos países. Además, la guerra fue muy cara, tuvieron que pedir préstamos a los bancos ingleses y quedaron endeudados prácticamente hasta el día de hoy. La mayoría de los países americanos siguen teniendo deudas importantes. La deuda externa, que, por ejemplo, en Argentina, que tenía el récord en el año 2018, eso suponía un 41, casi un 42% del porcentaje de su PIB. Es decir, es una losa que han tenido hasta el día de hoy. Y, además, les impusieron los ingleses en libre comercio, con lo cual, digamos, pudieron colocar sus mercancías allí y todas las industrias que empezaban a nacer en los países americanos acabaron siendo completamente arrasadas. Todo esto benefició a unas élites americanas, pero no al conjunto de la población, evidentemente. Y el resultado final, pues van a ser países fragmentados, empobrecidos, subordinados y sin ningún peso a nivel internacional. ¿Ve? Que es la situación actual. Todo lo contrario de lo que pasaba en la época virreinal, cuando eran provincias, no colonias, de España. Y el caso más claro es Centroamérica, ¿no? que ha sido fragmentada en nada menos que tres, seis, siete estados. Un territorio estratégico que ha sido fragmentado a conciencia para evitar que, digamos, tenga algún tipo de poder a nivel internacional. Pero, siempre las cosas pueden empeorar y aún podría, y de hecho está en marcha un programa de fragmentación de los países de América y de España también. En España, en fin, no se puede explicar que tenemos aquí separatistas pascos, separatistas catalanes, hasta separatistas andaluces y canarios. Y, digamos, en América los que promueven esto, pues son los movimientos indigenistas con la excusa de las lenguas originarias, las lenguas de los pueblos originarios. Que, claro, en toda América hay nada menos que 557 lenguas, lenguas que son muy minoritarias, salvo unas cuantas como el quechua o el guaraní. El guaraní es lengua oficial en Paraguay, lo habla más de la mitad de la población, pero hay otras que nos hablan cuatro gatos y que también, pues, les están intentando dar derechos oficiales. Aquí tenemos algunos mapas con la lista de lenguas, por ejemplo, en Argentina hay más de 15, en Bolivia hay 36, y el país, digamos, con mayor predominio de esta ideología, pues es, y con riesgo claro de balkanización, es Bolivia. Bolivia, hoy día, es un estado plurinacional, se define así en la Constitución de 2009. que además, bueno, eso es un tema que habría que estudiar, pero aquí, a mí me parece claro que hay una influencia tanto de Podemos, de los podemitas, que estuvieron allí bastante tiempo asesorándose y sacando dinero, por cierto, en Venezuela y en Bolivia, y también de los separatistas catalanes, por ejemplo, pues cuando se paseó por allí Carotovira para ofrecer dinero para que se fomentara el bilingüismo y las lenguas minoritarias. Fíjense, por ejemplo, este artículo de la Constitución Boliviana de 2009, que dice, la nación boliviana está compuesta por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, lenguaje inclusivo cargante, que evidentemente tiene que ser un préstamo de podemita, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afro-bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Bien, entonces, esto supone que en estos momentos hoy día son oficiales, teóricamente al menos, son oficiales nada menos que 36 lenguas indígenas en Bolivia, además del español, 37 en total, ¿vale? Con lo cual, esto lógicamente puede ser, digamos, digamos, puede facilitar que se produzcan movimientos secesionistas dentro del país y de hecho hay movimientos secesionistas, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, en Bolivia, pero también en Venezuela, la región de Zulia, que es muy rica en petróleo, en Guayaquil, el Ecuador, o el movimiento de Raizal en Colombia, que en un momento dado una potencia extranjera, porque realmente Estados Unidos, puede agitar esto para provocar la secesión, que es lo que se hizo, por cierto, en Panamá, en Panamá, que fue un territorio arrebatado a Colombia precisamente por el tema del canado. Y bueno, lo más alucinante es el plan Andinia, que el Estado de Israel lo niega por activa y por pasiva, pero que, digamos, se habla de la posibilidad de que se pudiera Argentina, para librarse de su deuda, pudiera vender la Patagonia, o buena parte de la Patagonia, que es un territorio prácticamente despoblado, al gran capital judío, y formarse allí pues un segundo Estado judío, una especie de Palestina americana. Entonces, con un presidente como Milley, que ha declarado repetidas veces que él es projudío, que se va a convertir al judaísmo, que ha ido incluso a Jerusalén a llorar allí y darse de cabezazos contra el muro de las lamentaciones, pues es un tema un tanto preocupante. Repito, el Estado de Israel lo niega absolutamente, pero ya sabemos lo que pasa en política, o la nación mapuche, que quieren hacer un Estado mapuche en la Patagonia chilena y que este movimiento además está instalado en Inglaterra, en Bristol. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo al final es fragmentar aún más el mundo hispánico de lo que lo está en multitud de pequeños Estados con lenguas insignificantes, lenguas insignificantes, controlados de los Estados por el mundo anglosajón y al servicio del gran capital internacional. Y entonces, ¿qué lengua si no quieren utilizar el español, ¿qué lengua utilizarían? Pues el inglés, está claro, pues como lengua franca. Pero, digamos, hoy día la evolución geopolítica marca claramente que los únicos Estados que van a prevalecer son los grandes Estados, los Estados continente, como Estados Unidos, que se convirtió en un estado continental a costa de México, ya en el siglo XIX, que es la primera potencia mundial, pero que cada vez está, digamos, más cercado por el avance de China. China, que es un estado continental también, con una extensión de casi 10 millones de kilómetros cuadrados y con una población brutal de más de 1.400 millones de habitantes. Pero, en el tema de la población, aún es superado por la India, que tiene también 1.400 y pico millones de habitantes. Rusia tiene una superficie descomunal con 17 millones de kilómetros cuadrados, aunque una población relativamente pequeña, 143 millones. Estos son los Estados que pueden decir algo y que van a decir algo en el siglo XXI. Ahora bien, una Hispanoamérica unida en los países hispanoamericanos supondría una superficie de 11 millones y medio de kilómetros cuadrados y una población de 434 millones aproximadamente. Las ciencias de veces bailan según las fuentes que uno consulte. Ahora bien, si le sumamos Hispanoamérica, perdón, si le sumamos España, Filipinas y Guinea Ecuatorial, estaríamos hablando de 12 millones 300.000 kilómetros cuadrados y 600 millones de población. Con lo cual, esto sí que ya puede ser una entidad que tenga algo que decir junto a estos grandes estados continente en el siglo XXI. Y los tiros, si queremos ser algo y no queremos depender de lo que, si no queremos bailar la razón que nos toquen desde fuera, la única solución es esta, ir a por la unidad de los países hispanoamericanos. Una hispanidad unificada se convertiría en el segundo bloque geopolítico mundial por tamaño detrás de Rusia y en el tercero por población detrás de la India y la China. Claro, el camino este pues no es fácil, es largo, es complejo, han surgido muchos grupos hispanistas ya, intelectuales, que critican la leyenda negra y promueven la reunificación de la hispanidad. Vamos a citar nombres aunque están en la mente de muchos, el doctor Gullo, Santiago Almesilla, Javier Barraicoa, claro, el problema que tenemos es la clase política tan estúpida y tan impresentable y tan traidora que tenemos en todos los países hispanoamericanos, incluyendo España, por supuesto, que no están por la labor, no están a la altura del desafío y siguen enquistados en la más trasnochada leyenda negra, al servicio de intereses extranjeros y de la balkanización. Pero, esto, digamos, no debe ser un problema a largo plazo si existe voluntad por parte de la población, porque es la única salida para eliminar la pobreza de nuestras sociedades, recuperar el bien común y la dignidad y evitar ser explotados por poderes extranjeros y defender nuestros intereses en el siglo XXI. Si la clase política que tenemos no quiere ir por este camino, no quiere asumir esta agenda, pues, sencillamente, habrá que sustituirla. Una clase política se puede sustituir por otra, siempre que la población tenga una voluntad clara de a dónde hay que ir y, digamos, vaya avanzando en este sentido. El objetivo final tiene que ser la reunificación fraternal de todos los países hispánicos en un solo Estado. Por lo siguiente, ¡Viva la hispanidad unida! Muchas gracias, Francisco, muy interesante todo lo que cuentas. Ya hemos tomado muchas notas por aquí, ¿eh, Vanessa? Y, bueno, pues, para eso estamos aquí nosotros. Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo y tenemos, por eso estamos, pues, de diferentes lugares, pero con el mismo objetivo que es reunificar nuestra historia, bueno, recordar nuestra historia y avanzar todos hacia la misma dirección. Así que, nada, ahora voy a dar paso a Vanessa. Yo a Vanessa Barzán la conocí hace relativamente muy poquito cuando comenzamos con estos movimientos por la libertad del pueblo venezolano. Conocí a algunos de vosotros un poquito antes, pero a Vanessa concretamente hace muy poquito. Y, bueno, me contó su historia, su historia personal, su historia familiar y, claro, yo que soy, que aparentemente parezco un... pero luego soy una cosa que soy de lágrima fácil, pues, me quedé con su historia y dije, ostras, pues el día de la hispanidad Vanessa tiene que venir a contarla porque creo que todos tenemos que ponerlos y empatizar con las situaciones que muchos de vosotros, de nuestros pueblos hermanos, habéis tenido que sufrir y vivir y que ahora estáis aquí con nosotros. Y, nada, Vanessa, bueno, te voy a presentar. Ella es licenciada en Psicología, tiene también un máster en Psicología Criminal y Forense, llegó a España hace 11 años y desde hace 3 está aquí con nosotros en nuestra querida Tarrasa y, nada, voy a darte paso para que nos cuentes, pues, bueno, esa que nos llegues un poquito más al corazón. Espérate, Vanessa, que te coloco todo esto. Necesitas todo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Alicia, por la invitación. Gracias, profesor Francisco, por esa clase magistral de historia tan importante porque uno que no sabe su historia, no tiene cómo saber las consecuencias y lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Porque muchas veces quieren borrar y hacer con que la historia no existiera, pero existe y eso hace con que nosotros no cometamos los mismos errores. Entonces, muchas gracias, profesor y, Jonathan, muchas gracias por venir acá también con nosotros y muchas gracias a cada uno de ustedes por comparecer acá. Es un privilegio darse su tiempo, atención, entonces, agradezco de corazón. Bueno, voy a contar un poquito de mi historia, de mi historia, ¿no? y así ya quedo un poquito emocionada porque uno trae recordos, ¿no? De su infancia, de su historia, entonces, vengo de una familia que mi padre y mi madre se conocieron jovencitos, pero antes de eso mi padre, sus abuelos salieron de Italia, ¿no? Por cuenta de la guerra y mi abuela también salió de Polonia. Mi abuela judía y mi abuelo italiano salieron de todo ese sofrimiento que estaba pasando de Europa y se fueron así a Brasil, ¿no? Y trabajaron en la agricultura, ¿no? Se fueron desarrollados y trabajaron y lograron cada uno su espacio. En ese sentido, con pasar de los años, mi abuelo, que ya tenía conocimiento en ingeniería, eléctrica, hidráulica, fue a enseñar esos pensamientos a mi padre, ese tipo de idea de que tú puedes ser lo que quieras desde que tú tengas educación. Entonces, mi padre fue lo primero a irse a la universidad. Entonces, mi padre terminó en ingeniería y conoció a mi madre, ¿no? Mi madre, que es, como profesor, me hicieron muy bien ahí, una mistura diferente porque mi abuela es indígena, ¿no? y mi madre se casó con un negro, que a la gente en Brasil le gusta decir azul, ¿no? Entonces, una mistura interesante y una indígena con un negro y mi padre se enamoró de la mulata. Entonces, tuve ese mixto, dejaste, dejaste interesante y nació yo, ¿no? y mis dos hermanas. Y mi madre y mi padre, a pesar de ser de familia humilde, de tener una generación de venir de la periferia, sabían la importancia de trabajar, de estudiar, de la estructura familiar como un todo, cómo la estructura familiar es importante para que salgamos adelante, que no necesites de nadie a decir lo que tengas que hacer desde que sepas que los valores morales y éticos, por ejemplo, robar tamal, sea en cualquier contexto, tú puedes salir adelante, que no necesitas de un papá estado te diciendo o que tienes que ser o la persona que tienes que ser, ¿no? En ese sentido, mi padre salió a trabajar muy temprano junto con mi abuelo, se formó en la universidad, mi madre también ayudando a mi padre trabajando, estudiando y fue pasando los años, ¿no? Salimos de una casita así, una periferia en el medio de la favela a construir, las cositas, mi hermano agarró pobrecito, la fase más difícil, ¿no? Yo fui un poquito la privilegiada a la última y tuve ahí un poquito más de privilegios, pero salimos de la periferia en un contexto donde era totalmente periférico de casita de madera, no teníamos baño, no teníamos nada, a irse a construir las cosas. Recuerdo desde chiquita, un cuartito chiquito que mi padre de lo nada ya estaba desarrollando que construyeron una casita y de lo nada ya teníamos Coca-Cola en la Navidad, una cosa que era tremendamente para niños, desde lo nada ya podíamos comer un McDonald's, digo, ¡ay, qué demás, qué emocionante! Entonces, son pequeñas cositas que nosotros vamos aprendiendo y, pero al mismo tiempo mi madre decía, mira, tu padre no está acá porque está trabajando y a veces voy a tener que salir y vas a quedar con tu abuela porque tú tenemos que trabajar. No ese vitimismo, ese sentimiento de tipo, pobrecito, no tiene padre, ¡ay, no tiene madre! ¿Estamos haciendo qué cosa? No, mi madre y mi padre siempre dejaron bien definidos lo que estaba pasando y por qué estaban haciendo eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, pasando los años, tuvimos que cambiar la ciudad porque toda la infraestructura y todo el ambiente que nosotros estamos viviendo era un ambiente donde decía que tú ibas a quedar en la pobreza de esa manera y mi familia no aceptaba eso, entendía que con trabajo tú podías lograr las cosas y salimos adelante, mi padre, nosotros cambiamos de ciudad, construyó otra casa, entonces vendemos la otra casa, construimos otra casa en otra ciudad que infelizmente es muy cerquita de la ciudad de Lula da Silva, esta persona increíblemente delincuente, es una ciudad vecina, San Bernardo del Campo es Lula y nosotros cambiamos para San Caetano y ya en ese contexto ya me fui a la escuela la escuela pública y en esa escuela pública venía que mi padre despertaba cinco de la mañana y llegaba once de la noche así trabajando mucho, mi madre también junto con él y dejaba mi madre dejaba toda la comida hecha, todo así y llegaba en casa y te vería una realidad distinta de lo que planteaba en las escuelas, ¿no? En las escuelas te decían, mira, ¿sabes qué? las personas que tienen empresa son malas, son malas y quieren explotar, la verdad sos una víctima de todo eso y no tienes derecho a nada, escuchaba eso y pensaba, pero mi padre tiene tres empegados y se rompe la espalda trabajando muchísimo y no veo mi padre tratando mal a la gente, entonces tenía esa disonancia que hablamos en psicología que hace mucho la izquierda, esa disonancia que tú tienes en tu casa y lo que tú tienes en la escuela o que el Estado te proporciona y yo quedaba con eso, ¿por qué eso? Y llegaba en casa y hablaba con mi madre, mi madre, no escucharlos, no, la verdad, no sabe de qué estamos hablando, mi madre, no sabe, no tiene idea de qué estamos hablando, quieren que la gente pense así para quedar esclavos, es así, mi madre siempre decía, ¡pah!, certera, ¿no? Entonces, con pasar de los años me di cuenta de cómo estaba totalmente estructurado, enraizado en la sociedad, eso con 14 años, ¿no? Cómo decían cosas malas de las personas que generan trabajo, cómo decían mal cosas de las personas que quieren tener una familia en un contexto tipo, está mal, ¿para qué vas a tener hijos? la verdad que tener hijos no vas a tener condición de tener un hijo, es siempre una idea implantada a revés, en vez de pensar, mira, vas a estudiar, vas a construir todo tu, tu, tu historial de vida, vas a tener un buen trabajo, vas a construir una familia, una cosa que para nosotros sería normal, ¿no? Cosa que mi padre hicieron, pero no, desconstruían todo eso en las escuelas y me parecía así brutal, tipo, y yo percebía eso, por demás que mis padres trabajaban un tanto, siempre dejaban muy claro, ¿no? lo que estaba pasando, lo que no era la realidad, eso, ¿no? En esa dirección trabajé, empecé a trabajar muy temprano, con 15 años de edad, porque mi padre dijo, mira, ¿quieres comprar eso? Andate la vida, hija, tienes que trabajar, ¿no? Nunca voy a olvidar, mi primer soldado, salí y compré un zapatito que quería llevar a mí, estaba de más, estaba en la moda desde el momento, le dije, mira, compré con mi trabajo, tipo, una cosa que, en la realidad, hoy, tú te pensas que la gente, trabajar temprano con 15 años, ay, está mal, está muy mal, lo hijo, lavar la lueza en casa, ay, qué pobrecito, es un esclavo, tipo, para que ustedes comprendan, transfiro esa información para que ustedes compreendan lo que pasa en la sociedad hoy, ¿no? Lo que nosotros, desde cuando yo tengo 36 años, ya en ese momento, la ingeniería social, que ya hacían, imagínate, cómo están los niños, cómo están los adolescentes, por eso que nosotros, cuando hablamos de eso, principalmente, los psicólogos, por eso es una generación enferma, tiene un conjunto de psicopatologías importantes, son personas que tienen, esa industria farmacéutica doyana full, porque antidepresivos, ansiolíticos, un conjunto de cosas que hacen con que los niños quedan confusos, porque tú llegas en tu casa, tu padre trabaja un montón, un poco tiempo que tiene, un intercambio que hacen, al mismo tiempo, tú vas a la calle y te dicen totalmente al contrario, los niños quedan, ¿de qué manera? Entonces, en esa dirección, trabajé, empecé a trabajar, trabajé mucho, hasta los 25 años, y me dije, mira, ahora quiero estudiar, quiero hacer alguna cosa, me parece que tienes que estudiar, ya dio, está bueno trabajar, pero tienes que tener una educación, tienes que ser una persona que tenga una especialización, y decir, mira, yo lo sé, tengo más conocimiento, y voy a estudiar el resto de la vida, eso. Entonces, pensé, mira, voy a estudiar psicología, bueno, voy a estudiar psicología, cuando fui a mirar el contexto de las universidades así profundamente, pensé, por favor, voy a entrar aquí, voy a salir con Che Guevara tatuado en mi brazo, no quiero eso para mí, o qué puedo hacer para huir de esa situación. Entonces, pensé, bueno, como ya trabajé en Portugal, ya trabajé en otros lugares en Europa, me voy a Portugal, porque así ya, yo sinceramente no hablaba español, hablaba inglés, pero pensé en un conjunto de cosas diferentes de alimentación, de ambiente, todo eso, ¿no? Entonces, me fui a Portugal y hice mi carrera en psicología, infelizmente, como dijo Alicia sobre el profesor, pasa lo mismo en Brasil que en Brasil, porque tuve ciencias sociales y prácticamente aprendí de la clase trabajadora, de cómo la gente explotaba, y de Karl Marx, marxismo puro, ¿no? Al revés de aprender otros autores que hablan sobre los constructos sociales tan importantes, ¿no? que pasa en nuestra historia, que hay no solo una corriente, que existe un conjunto de otros autores que hablan sobre las ciencias sociales, no, aprendí puramente la clase operaria, y pobrecito cómo fueron explotados, entonces, es una cosa que quedé así, ok, salí de un lugar entre otro, por lo menos no tengo tanta delincuencia acá en Portugal, entonces, me salió un poquito bueno en el sentido de no tener, como dicen Lula en Brasil, ay, no, la gente roba un móvil simplemente para tomar más visita, entonces, tipo, por lo menos me saqué de eso, pero pasó lo mismo, no, entonces, en ese sentido, con el pasar del tiempo, me di cuenta, en ese momento, en 2015, no era tan evidente así la ingeniería en las universidades, como hacían, como ellos manipulaban las masas dentro de las universidades, y como la psicología fue totalmente dominada, todo el campo que tenía que ver con ciencias sociales y humanas, es una lástima, es una cosa de decir, por ejemplo, es muy difícil encontrar una ONG, por ejemplo, que trabaja con personas que fueron víctimas de violencia, que no sean por detrás personas importantes que tienen mucho dinero como George Soros, que en el final está implantando y haciendo una ingeniería social totalmente maquiavélica, que no se importa realmente con las personas que son víctimas, porque siempre evidencian, porque las víctimas son las mujeres, no, la violencia no tiene género, es así que funciona, la víctima es víctima, sea mujer, será hombre, niños, personas mayores, entonces, en la psicología quedé en una situación de, por ejemplo, voy a estudiar, voy a hacer un máster, más en psicología que en la referencia, me gusta pensarlo, por qué las personas no se dan cuenta de la maldad humana, o qué pasa que cuando estás en un discurso con una persona en su frente, la persona te vende todo, te hace la película más linda, más divina, pero cuando vas a mirar el comportamiento que esa persona hace totalmente distinto, entonces, ahí ya entramos que hablamos ya en el trastorno antisocial de la personalidad que son los psicopatas inseridos, integrados, aquellas personas donde te dicen una cosa y hacen totalmente diferente, y en la política pasa mucho eso, como dijo el profesor, es una cosa, dicen un montón de cosas muy lindas, atraen el voto de las personas, y en el final hacen totalmente distinto, en un contexto de eso, por ejemplo, desde el año de 2021, acá los feminicidios que dicen la superministra de la ley sí o sí, que liberó un montón de violadores, dicen, ay no, pero estamos protegiendo a las mujeres, explícame cómo estás a proteger a las mujeres, siendo que desde el 2021 va aumentando gradualmente los asesinatos de mujeres, y en ese sentido, cómo estás preocupado con la violencia, siendo que estás a liberar millones de inmigrantes ilegales que vienen a cometer delitos, entonces, a ver, la psicología nos ayuda a comprender cómo las personas piensan, sus sentimientos y por eso me fui a psicología y por eso me fui a psicología afluencia y criminal y por eso me puse el cuerpo hasta comenté con mis colegas, no me gusta mucho me exponer en el sentido de política, pero ahí ya va mucho allá de la seguridad pública de nosotros, o qué votamos y qué estamos atraiendo, y en ese sentido acá, la disonancia que parece que tiene se aproxima mucho de lo que pasa en Brasil y es una cosa que muchos de los medios de comunicación no pasan porque los medios de comunicación están juntos, es la ingeniería social que hablamos, y Stalin estaría contentísimo que está pasando en la actualidad porque hacía una ingeniería importante en los medios de comunicación, entonces, se ponía grande, se pensaba súper espectacular, muy parecido con muchos que pasa en la actualidad, ¿no? Entonces, en Brasil, ¿cómo llegó a ese punto de, por ejemplo, hoy, en Brasil, acá se aumenta cada año la inseguridad, los inmigrantes que vienen a cometer delitos a causa de, saben, las estatísticas son claras, los inmigrantes son la mayoría acá, no sistema penitenciario, personas privadas de libertad son la mayoría, entonces, a ver, ¿cómo vamos a continuar liberando personas ilegales a entrar y hacer daño a su pueblo? Entonces, ¿por qué votamos a esas personas y después esas personas reaccionan totalmente diferentes de lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a liberar terroristas, vamos a hacer acorde con terroristas, sino que esas personas hicieron tanto danos a la población, ¿no? Entonces, aquí lleva el ser humano a ese punto. Y qué pasa es que acá el grado, me parece, de disonancia de alguna de esas personas que acaban por votar en esa personalidad, en ese tipo de características que tienen esos personajes, pasa, está pasando en Brasil, pero acá ustedes está pasando también. Yo no estaba aclarando lo que pasó en Venezuela, pero en Brasil está pasando cosas abismales, por ejemplo, en Brasil está pasando hace 16 años que ellos están en poder y por eso me fui de Brasil, ¿no? Porque ponían esas ideas totalmente marxistas, ¿no? Socialistas y comunistas, ¿no? Del foro de São Paulo donde decía que tú eres un pobre y vas a quedar ahí, vas a depender de mí para siempre, ¿no? Entonces, me fui de Brasil por eso, porque no podía más ese tipo de dinámica y esa distorsión que imponen las personas y en Brasil hace 16 años que ellos están en poder y hace 16 años que ellos van trabajando para que ellos puedan hacer lo que están haciendo en la actualidad en Brasil. En Brasil llegamos a un punto donde tú no tienes libertad de inspección, en Brasil tú no puedes decir nada, es como si nosotros estuvimos en un libro de 1984 de George Orwell que dice que tú tienes un pensamiento, la policía del pensamiento, tú tienes la persona, nosotros tenemos que pensar exactamente como ellos pensan, si tú pensas diferente, ven esos nomes divinos que ellos le gustan poner, fascista, nazista, todos los visitos posibles, ¿no? Entonces, en Brasil ahora existe más definitivo, más marcado la policía del pensamiento. En Brasil las personas no tienen libertad para expresar, hace dos días Twitter estaba bloqueado en Brasil, se liberó hoy simplemente porque las elecciones pasó en Brasil, entonces para que ustedes comprendan la Suprema Corte de Brasil hace 16 años que están en poder, hace 16 años que ellos pusieron todos los minutos de la Suprema Corte de Brasil fueron de izquierda, todos, entonces todos ellos que están allí para cumplir la Constitución de Brasil no pasa eso, no hacen eso, hacen política, claramente, a punto de bloquear una red social, a punto de que en Brasil nosotros tenemos personas hoy que son presas políticas, personas que cojeron 17 años de prisión por simplemente actuar sin manifestar y lo más absurdo que fue ahora en 8 de enero había personas infiltradas, personas, había más de 30 días haciendo manifestaciones políticas totalmente civilizadas, totalmente orderas, con hijos, con peritos, una cosa totalmente normal, 30 días manifestando contra las elecciones, lo que pasó, porque queríamos unas elecciones auditables, elecciones que sean verdaderas, porque en Brasil hay un sistema electrónico para votar, pero es un sistema electrónico que la verdad es un poquito raro, que solo usan tres países del mundo y no son ahí muy democráticos, ¿no? Entonces, queríamos que fuera así, ponga su voto y salga un papel y para que después de eso pueda ser auditable, que cualquiera uno de nosotros podemos mirar eso, eso no tiene en Brasil y nosotros, muchas de las personas salieron a la caja y decían, mira, queremos que el voto sea auditable, queremos que nosotros podamos comprobar lo que votamos y no, por cuenta de eso esas personas fueron a manifestar, fueron atraídas, hubo personas que fueron infiltradas, entraron en los poderes de Brasil, donde quedan los deputados, senadores, el presidente y todo eso, romperon todo, romperon todo esas imágenes simplemente desaparecieron, hoy en la actualidad nosotros vivimos y prácticamente un big brother, salimos en la caja y tenemos cámaras en todo lugar, es imposible no haber cámaras, pero no, mágicamente las imágenes de ese día 8 de enero desaparecieron, salió una imagen solo, que es de un ministro de Lula, que ya estaba ahí con su banderita de presidente, charlando con los invasores, dándoles agua, mira que raro, la única imagen que apareció y la restante desapareció, bueno, en ese contexto las personas salieron, miraron, muchas protegieron las cosas que hay, había monumentos y cosas muy importantes de ese lugar y hay vídeos de personas protegiendo las personas derechas, honestas, que estaban manifestando correctamente, en su gran mayoría y afuera los infiltrados y ellos protegieron el patrimonio público, no hagan eso, no pongas, no hagan esto, esas imágenes están en la redes y no, esas personas, ¿saben qué pasó con ellas? los ejércitos brasileños junto con Lula y su ministro que hoy hace parte de la Suprema Corte de Brasil, en ese momento era ministro de Seguridad de Lula y él logró esa magia de poner esta persona, Fabio Dino, en la Suprema Corte de Brasil y ese personaje bizarro logró con el exército llevar a esas personas a un campo de concentración, no es juego, tiene imágenes y vídeos, personas en un lugar de un estadio cerrado, miles de personas con hijos, con perros, sin derecho a comida, sin derecho a médicos, sin derecho a nada, totalmente presas a más de una semana ¿a qué punto llegamos? Personas totalmente inocentes, personas que no tuvieron la oportunidad de tener contacto con su familia, nunca pensábamos en la historia de Brasil que eso podía pasar, eso pasó. Y además de eso, ¿qué pasó después de esa situación? Esas personas fueron en bloques y no dispensadas, pero algunas fueron llevadas a la cárcel. Esas personas, mismo si cometeran delitos, nunca podrían ser juzgadas por la Suprema Corte de Brasil, ¿por qué? Porque no tienen foro privilegiado, ¿qué es el foro privilegiado? No son políticos, no son personas que trabajan en un ambiente público, no tienen eso, pero no, esas personas en la actualidad muchas están presas, tiene la clasión que es un señor que tiene una patología muy seria, el Ministerio Público de Brasil dijo, la Fiscalía dijo, liberalo, está enfermo, necesita salir, no cometeó ningún tipo de delito, no, ese señor murió en la cárcel sin siquiera cometer ningún tipo de delito, hay personas que tienen patologías gravísimas, como diabetes, depresión, ya algunas intentaron suicidio, mutilaciones dentro de la cárcel, personas que tienen hijos, hay personas que tienen hijos con grado de deficiencia gravísimos, que están en la cárcel, entonces, esas personas están siendo julgadas por la Suprema Corte de Brasil, y esas personas, una, impresionante, como Alicia, le conté, es una peluquera, una trabajadora, y ella escribió una estatua con un maquillaje, perdió Manet, que fue una cosa que dijo la Suprema Corte, un ministro de la Suprema Corte dijo en la calle, porque un brasileño dijo en New York, el ministro, por favor, queremos saber de las elecciones de lo que pasó, no, no, perdió Manet, perdiste, callate la boca, es así, y la señora, como manera de manifestación, puede haber que fue vandalismo, sí, claro, pero haga una sentencia que para vandalismo, un año de trabajo voluntario en Brasil, no, la señora cogió 16 años de cárcel, 16 años de cárcel, estamos hablando de ese tipo de maldad y perversidad, y además de todo eso, esas personas no tienen derecho a hablar con sus abogados, no tienen derecho a los autos del proceso, no tienen el debido proceso legal, no tienen derecho a nada, tan presas como animales, junto con personas que cometen homicidios, delitos de grave, delitos de sangre, delitos de sangre, junto, de verdad, con verdaderos criminales, personas que tienen características de la personalidad, gravísimas, personas realmente perigosas para la sociedad, esas personas están junto, personas trabajadoras, personas que no tienen ningún intercedente criminal, están junto con ese tipo de personajes en la cadena, entonces, en ese sentido, hay personas también exiladas en la ciudad, exiladas en Estados Unidos, hay personas que no tienen su pasaporte, hay personas que fueron soltas en Brasil por ministros de la Suprema de la Corte, y si fueron exiladas en Argentina, hay muchas personas exiladas en varios lugares del mundo, hay uno periodista exilado acá en España, entonces, esas personas están siendo perseguidas porque no pueden ser juzgadas por la Suprema Corte de Brasil, y eso está pasando, y acá en España es muy importante hablar sobre eso, porque acá en España pasa lo mismo, la Suprema Corte indicada por políticos, y eso puede pasar cada uno de ustedes, porque nosotros en Brasil pensaban que no iba a pasar, pensaban que vivíamos en un país democrático, no eso está pasando ahora, vivimos de verdad en España, no hay duda, un ministerio de la verdad apreciando pensamiento, tenemos acá un ejemplo de Alicia, que está siendo denunciada por lo que acaba de dar acá en Texas, a ver, porque dijo la verdad, porque dijo que la delincuencia y la violencia no paran de escapar acá en Texas, entonces, a ver, ¿tarece no la verdad? No, pero voy a denunciarla, ¿por qué? Porque no parece que quiero que llegue, entonces, va a ser así, vamos a perseguirla, vamos a censurarla, eso está pasando en Brasil y eso es importante que ustedes compreendan, nosotros como en Venezuela, como en Cuba, como todos esos otros países, nunca pensábamos que iba a pasar, pero no, está pasando, y es muy estratégico y es muy importante que ustedes compreendan que no es tan evidente, ellos son marqueteros tremendos, ellos entienden la psicología por detrás, ellos entienden cómo hacen la realidad por detrás, ellos entienden cómo hacen con que la población tiene silenciada en el contexto de un solambulismo social, ellos entienden bien la psicología de las masas, ellos entienden cómo manipular, censurar, cómo instaurar todo, con que, por ejemplo, que lo digan o eso que dije, tipo, ¿cómo saben? Tenían silenciadas diciendo, no vamos a apoyar los terroristas, no vamos a hacer eso, después, no, no dije eso, ¿cómo no dicen? Ahora, tiene todo filmado, ¿cómo van a hacer para desconstruir? Por eso quieren también censurar las redes sociales, que pasó en Brasil, porque las redes sociales hacen con que la información llegue más rápido, que cada uno tengamos la información en un minuto en la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, vengo a traer esta información que pasa, lo que está pasando en Brasil en la actualidad, para que ustedes tengan conciencia de que esto está pasando acá en España, para que ustedes puedan hacer lo que nosotros hablamos. Hay un otro que me encanta hablo siempre que es Agustín Garcher. Cuando tú englobas a todos, digo, buenas noches, todos, todas y todos, entonces, ¿qué te parece? Los intercambios de lenguaje y toda esa ingeniería que ellos hacen, que antigamente ellos se dieron cuenta, mira cómo hacían cuando yo era chiquita, ay, no, los empresarios son malos, ahora ya no es así, ahora ellos son inteligentes, ¿no? Ellos aprendieron con Garcher muy bien, ¿no? habla Agustín Garcher de decir, mira, los socialismos del siglo XXI va por la familia, va por la ética, va por la moral, entonces nosotros tenemos, cada uno de nosotros que agarrar a las fuerzas, sé que es muy difícil, que tenemos una vida muy corrida, que tenemos nuestras obligaciones, pero la obligación moral que tenemos de buscar, saber, y implantar las ideas de la libertad, porque tienes el derecho a ser libre, de pensar lo que quieras, de decir lo que quieras y no debes ser preso por eso y tú no mereces tener una vida desgraciada y un papá que te diga lo que tienes que pensar, la manera que tienes que pensar y cómo tener que educar a sus hijos, entonces la importancia que tiene cada uno de ustedes que estamos acá, de nuevo, el bien más precioso que uno tiene que su tiempo, su atención, eso es lo más importante para que nosotros podamos llegar en casa, podamos llegar con un vecino, podemos llegar con cada uno que podamos y hablar sobre libertad y hablar sobre nuestros valores, sobre la ética, sobre la moral o que tamal es tamal, es simple así, entonces vengo con esa idea para que nosotros podamos salir acá y pensar, mira, ahora soy pequeño, ¿qué puedo hacer? No, cada uno puede hacer un granito de arena que cada uno puede hacer para cambiar la sociedad que vivimos hoy y que vive España, que sea una España libre. Muchas gracias. Bueno, y de Brasil nos vamos rápido, rápido a Venezuela con Jonathan, sí que estamos cerquita y además tenemos muchos vecinos de Venezuela aquí hoy en esta conferencia y bueno, voy a hacer una presentación muy rápida, vamos, con el tiempo de aquella manera. Yo a Jonathan también lo conocí en las concentraciones, en la primera que hicimos delante de la puerta del ayuntamiento, luego me fui a tomar un café con él y cuando me contó toda esa historia ahí fue de otro nivel ya, esto es muy terrible, entonces, bueno, pues lo mismo cuando se nos ocurrió hacer esta charla sobre hispanidad, muchos de vosotros estuvisteis en el último pleno, ya sabéis lo que propuso Vox y lo que se votó allí, lamentablemente, y nada, para mí es un honor que estéis aquí hoy acompañándonos, es un inmenso honor y sabéis que podéis contar con nosotros siempre en esa batalla por la libertad de Venezuela, siempre. Y de hoy paso a Jonathan Dos Santos, él tiene 35 años, es un luchador liberal o libertario, libertario, exdirigente de Venezuela y un valente e incansable luchador por la libertad allí y aquí también, así que venga. Libertario por Venezuela y por España, ¿no? Claro que sí. Pásale los dos minutos porque... Gracias a Alicia por este espacio en estos momentos tan duros que vive el pueblo venezolano, en estos momentos tan difíciles en donde el gobierno de Nicolás Maduro no solamente arrebató unas elecciones, sino que también secuestró, prefirió enseñar sus actas que todos conocemos, las actas de las torturas, las actas de la nueva democracia, las actas de la muerte, del asesinato, estas son las únicas actas que él enseña al mundo y de las cuales las actas Pedro Sánchez está convencido que es así porque hasta ahora hemos visto en algunas concentraciones Alicia ha estado presente en donde el Partido Socialista ha estado también presente solamente para tomarse la foto pero cuando tienen que tomar una decisión seria de verdad que no se aprietan los pantalones dijéramos nosotros en Venezuela. Llevo aproximadamente 15 años haciendo política y luchando contra el régimen no solamente de Maduro sino también apoyando a los que hoy como nuestra compañera en Brasil viendo como la dictadura y como la cabeza de la culebra de Cuba ha infectado no solamente a Latinoamérica sino que también intenta infectar con su ideología política marxista y fascista porque esa sí es fascista asesinan secuestran nos dicen a nosotros que somos fascistas cuando ellos son los que torturan son más de 2.000 detenidos que hay en Venezuela después del 28 de julio yo tuve que huir el 15 el 14 de octubre seis días ocho días antes de unas primarias en donde quedó María Corina Machado electa por el simple hecho de que ellos les dieron la gana de perseguirme porque yo estaba persiguiendo mi libertad y defendiendo mis derechos tuve que huir porque si no me dijeron si no te vas te torturamos o te matamos y de eso nosotros sí conocemos y tú lo viviste porque estuviste preso una vez claro que estuve preso sufro yo sufren mi familia y sufrimos los venezolanos y yo me pregunto cuando vengo a España y me encuentro con los discursos de Pedro Sánchez los mismos discursos y yo esto es lo mismo aquí llegó el diablo y si España no reacciona hoy en 10 años nos vamos a cometer y vamos a vivir como vive Venezuela y peor decían no Venezuela no porque Venezuela hay petróleo hay oro y diamante hoy que somos el peor país de la historia donde un niño va a la escuela con hambre niño con hambre no aprende donde un docente cobra 22 dólares al mes no le alcanza ni para su pasaje donde una persona que trabajó y cotizó más de 40 años hoy tiene una pensión de 3 dólares y Maduro dice que no se mete con la familia nosotros queremos paz para los venezolanos ¿cuál es la paz de la que tú hablas? me pregunto yo meterse con la familia cuando un abuelo muere porque no tiene la pastilla de la atención porque su pensión después de haber trabajado 40 años son 3 dólares y no le alcanza ah pero por yo decir eso yo soy fascista y tengo que ir preso ¿cuántas madres hoy todos los años hermanos y padres tienen que ir a una misa porque le mataron a su hijo en una protesta porque decidió salir a protestar y a defender sus derechos y se lo asesinaron porque Maduro es un dictador narcotraficante y asesino esa es la realidad y nosotros los que hoy estamos aquí defendiendo a Venezuela también estamos defendiendo a España a Brasil a Cuba yo quiero agradecer a cada uno de los presentes por haber tomado la voluntad y el tiempo necesario para hablar un poco de no solamente lo que sucede en Venezuela sino de lo que vive España hoy yo levanto la voz por Venezuela pero también la voy a levantar por España y yo no voy a descansar porque yo no voy a permitir que una madre española tenga que ver en un futuro como se le va a su hijo a otro país porque no tiene futuro que una madre española siga viviendo lo que vivimos todos los días o semanalmente cuando secuestran a una niña para violarla es fascismo denunciar eso me pregunto yo esa es la pregunta que yo le digo a Pedro Sánchez entonces personas que trabajaron toda una vida aquí en España y que cobran 350 y 450 euros al mes que cotizaron pero entonces entra una inmigración ilegal y él tiene que recibir una paga de 600 euros una persona que viene a delinquir y que viene a robar tenemos 6 personas aisladas en Venezuela en el consulado de Argentina hoy están siendo defendidos por Brasil no sabemos que papel está jugando Brasil allí no me convence su discurso pero no me extrañaría que mañana el gobierno de Nicolás Maduro arremeta y entre a los consulados así como ha acabado con la vida de muchos venezolanos yo no quiero extenderme mucho yo quiero darle las gracias a Alicia yo en el 2016 se lo comentaba Alicia cuando tomé la decisión de seguir luchando me metieron preso tuve preso en Venezuela donde no solamente me torturaron sino que vi como violaban a personas delante de mí no solamente los violaban sino que les decían si tienes hambre come tus propias heces a ellos no les importa no les importa matarte o asesinarte con tal de seguir gobernando encima de la sangre de los que hoy pretenden seguir asesinando sobre los cadáveres de esas madres que hoy siguen llorando a sus hijos porque decidieron salir a defender sus derechos pero como dijo un luchador y un joven un muchacho que lamentablemente falleció porque una bomba lagrimógena en el pecho lo mató él decía que la lucha de poco vale por la libertad de mucho yo tengo familia en Venezuela a mí me decían no no hagas nada porque tu familia nos han quitado todo nos han robado todo que nos quitaron hasta el nos robaron hasta el miedo nos robaron de verdad hablar de esto me duele mucho ¿no? hablar de lo que está sucediendo viendo como wow perdóname de verdad no no me salen las palabras para expresar lo que lo que lo que estamos viviendo más de dos mil presos solamente políticos jóvenes una niña que fue detenida menor de edad y que por las torturas le dio un ACV estando encarcelada un niño menos de 13 años junto con su padre que fue secuestrado y que cuando lo pasaron a un juicio le dijeron le propusieron en la corte siete años por terrorismo un niño un niño de 12 años que salió a defender sus derechos dijeron por terrorismo y por fascista tienes que ser detenido niños que salieron a un juicio con las tetillas quemadas porque les inyectan corriente niños que salieron con piezas dentales afuera porque ellos deciden la maldad ellos crearon la maldad ellos allí las únicas actas como se los repetía que tienen es la tortura el hambre y la miseria de verdad no me quiero extender mucho porque me duele mucho lo que estamos viviendo yo voy a seguir luchando yo creo en la democracia creo en España creo en los espacios como me lo da Alicia creo en los apoyos que nos ha dado Vox desde el desde el Congreso desde la Unión Europea agradezco y agradezco a cada uno de los españoles y los venezolanos que están aquí presentes que nos tocó emigrar que somos 8 millones como nos dijo un diputado argentino que no estamos haciendo turismo aquí estamos trabajando así que gracias de verdad me hubiese gustado hablar un poco más pero bueno el tiempo es corto y hablar de esto de verdad que me llene mucho gracias muchachos a los venezolanos a todos los españoles bueno ya después de escucharle ya no no tengo mucho más que decir si alguien tiene algo que decir o sea alguien uy Eusebio pero esto tiene que ser muy pim pam que te conozco tiene que ser muy rapidito muy rapidito confío en ti no me falles cuando he llegado la primera sorpresa ha sido con carne más de 20 policías de la puerta bueno pero esto no va con la conferencia vamos a la pregunta y esto va en qué país vivimos que tenemos que estar protegidos porque viene Bob a hacer una en España ya estamos en el problema de todos los países la izquierda se ha ido metiendo se ha disfrazado ya incluso no hablan de lucha de clases hablan de lucha de género en fin y son los contos útiles de los que llevamos siete seis siete siglos aguantando su autarquía y aguantando su digamos maldad porque lo único que les interesa es desplazar a los demás para poder absorber su riqueza y estos son los regrados angustafones porque creo que está simple y los Estados Unidos se llevaron la palma hoy día hasta la guerra que ellos llamaron heroica de secesión de de abolir la esclavitud mentira y llevaban se han matado a todos los indios que había allí y han estado bueno guardando las libertades y y aprovechándose de la riqueza del sur de la riqueza agrícola del sur para ser ellos más ricos todavía ellos nos trataron de lucha contra el esclavitud pues por eso Eusebio es muy importante hacer espacios como este para defender la libertad y bueno y es una manera de dar a entender que nosotros vamos a seguir a pesar de todo lo que hay fuera a pesar de la amenaza a pesar de todo a pesar de las denuncias a pesar del alcalde del ayuntamiento a pesar de todo vamos a seguir avanzando por defender nuestra libertad por eso por eso hemos traído a este con el tesoro para despertar esas conciencias que todavía están un poquito dormidas y no lo ven claro y esto aquí nunca puede llegar pues por eso hemos invitado a Vanessa hemos invitado a Jonathan para ver que en sus países tampoco iba a pasar fíjate en que lugar estamos en que situación estamos tal como lo ha dicho Vanessa si lo extrapolamos aquí es exactamente igual venga tiene que ser súper igual no es peor porque se están dando casos de una persona que viene de fuera y te da un montazo a un niño menor y no le ocurre nada yo no voy a dar una palabra yo no voy a dar una palabra pregúntale una parte de lo que has hecho es defenderme le pegan una pareja a otra pues te tengo que denunciar porque has agredido eso le ha ocurrido a un compañero mío y hace un montón de cosas yo sé quién es Alicia lo que viene haciendo por Tarraza desde el mismo tiempo yo en lo que he podido le he ayudado continuaré haciéndolo y debemos todos empezar a salir por nosotros por nuestros hermanos latinos pero los hispanos quizá que se va a hacer una frase hay que luchar porque lo justo sea lo justo no lo justo y por lo lógico sea lo lógico no lo ilógico pues todo va a sentir totalmente socialista la sociedad se está yendo al carajo y entiéndolo de manera suave yo quiero dar las gracias a Jessica a Jonathan el profesor Vanessa Vanessa ya tan mal porque la decisión que habéis hecho para mí es lo más correcto es lo más emotivo muchas gracias un último no por la gran de Europa ya porque no podemos definir nuestras propias políticas no podemos jugar no Europa dice esto a tomar por el campo Europa bueno a reconstruir el mundo hispánico yo puedo estar como es en Perú y la gente también pero ¿qué pasa con España? que ya saben que estamos corregidos pero socialmente digo no no únicamente es otra cosa socialmente es que tú no puedes decir ah no es que se ofende el moro se ofende muchísimas gracias por acompañarnos haremos muchas más conferencias así otras diferentes en las que podamos participar pues de otra manera un poco todos que todos tengáis vuestro momento pero nada muchas gracias por acompañarnos la verdad es que nos emociona ver una sala llena de gente de nuestra ciudad de Terrassa y siempre a vuestro servicio a vuestra disposición cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que pueden contar con nosotros muchas gracias gracias por su charla Francisco solamente mira gracias nos encantaría que si quieres con el otro nos mandas algún archivo no sé si los conoces salir al aire también te ves un espacio que nos ayudó a la la que nos ayudan a la salida que nos ayudan Gracias. 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 Gracias.